TecnoJapanCorporation TecnoJapanCorporation Un juego, dos juegos Uno o dos players Bueno, como están estimados Seguirá el juego del recuerdo Aquí estamos nuevamente Coeli para ustedes Aquí presente para terminar Otro juego más ¿Cuál les traigo ahora? Les traigo el juego River City Ransom Un juego que salió En el año 1989 En el 89 Era este juego, ¿no? Estaba revisando mi base de datos Mi base de datos ahí en un TXT Claro, un juego del año 1989 Que bueno Era de la empresa TecnoJapan Y que salió para la Nintendo La NES Bueno, ¿qué les puedo contar un poco Más o menos de la historia de este juego? Este es el tercer juego que salió De TecnoJapan Que seguía como la línea de los juegos de Kunio ¿Y quién es Kunio? Kunio es ese personaje que está ahí El que tiene el número uno ahora en este momento Kunio es un personaje Que era como una mascota de TecnoJapan Que tenía como toda una historia por detrás Bueno, primero que todo El Kunio era porque se llamaba Como el nombre de la empresa de Tecno Como el jefe de la empresa de Tecno Se llamaba Kunio Kunio no sé cuantito Pero en honor a ese compadre le pusieron Kunio Y lo otro que Tiene como toda una historia Kunio había aparecido por primera vez En un juego que se llamaba Kunio Kun O en Estados Unidos lo conocían como el Renegade Ya que era como un juego de pelea Que estaba en la arcade Ya después de eso sacaron otro más Que era el Super Dodgeball Que era de... como las quemadas O de voleibol Era como jugar las quemadas Que también estaban en arcade Y de ahí sacaron este juego Que era el... El River City Round Zone O el Street Gang Que lo conocían en... En Europa Esas típicas copias Cuando uno revisaba las revistas españolas Te encontraban con caráctulas diferentes Y se decía por ejemplo Street Gang y cosas así Pero este es el famoso River City Round Zone Y bueno ¿Quién es Kunio? Kunio es un compadre Que se dedica más que todo A defender su escuela De otra escuela que está por ahí cerca Y se agarran a combo Y... Y compiten con lo... Con la otra escuela Así por ejemplo En el... Hay un juego de hockey sobre hielo Hay un juego de... El Dodgeball Que era el de la esquema ira Eh... Bueno También hay que recordar Que estos personajes Lo ocuparon en... En el Nintendo World Cup Los que cachan del Nintendo World Cup Me van a entender Son los mismos... Son los mismos personajes Los mismos monos Todo esto sigue en la saga de Kunio Y hay otros juegos Muy entretenidos De este... De estos personajes Que son... Son unos de competencia De correr Hay un montón Yo creo que los vamos a ver aquí En el juego del recuerdo Porque son bastante entretenidos Y bueno Como pueden ver ahí en pantalla Le aplique algún parchecito Para poder traducirlo Para que entendamos la historia Y porque igual Van a jugarlo en español ¿Cachan? Yo igual ahí lo tengo en mi consola En la tele... De ahí es limp Para jugar... Y jugarlo en español Relajado Se agradece a quien lo haya parchado Todo el cual Bueno, vamos a partir con el juego Eh... Tenemos a Kunio Y tenemos a ese otro compadre Eh... En esta versión Le colocaron otro nombre Le pusieron a Alex Y el otro nombre No me acuerdo cuál es Pero... Aquí uno cuando juega de dos players simultáneos Le puede colocar su... Su nombre Lo puede customizar Eh... Qué más... El juego cuenta con una password También uno puede ir guardando el progreso Típico Pero una password más larga que la cresta Bueno, así que no... No... No vamos a hacer eso ahora Entonces vamos a elegir a Kunio Y vamos a partir el juego Aquí en el jueguito del recuerdo Vamos a terminar River City Ramsung Para ustedes De mole Bueno Opciones que nos da La rapidez del texto Lo vamos a dejar lenta Para poder leer algunos textos Y lo vamos a dejar en... Fácil Ya fácil Para que nos vamos a pegar La... 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 La bacana experto Porque me voy a demorar más y voy a terminar como lo... La grabación de la leyenda de Zelda Que no termina nunca Ya? Démosle con fácil Ya... A ver qué dice la historia He secuestrado a tu novia Y a la de tu amigo Ryan Bueno, Ryan es el compadre que está al lado Con mi ejército de luchadores Nadie me parará Aceptad mi exigencia O pagaréis caro Si intentáis algo Perderéis vuestras vidas Firmado el jefe Slick Ya claro Este compadre es como de otra... De otra escuela y le mandas a la tarjeta o una carta a este weón echándole la foca, ¿cachai? y obviamente Kunio, ¿cachai? nuestro personaje va a ir a rescatar la mina o va a ir a sacar la cresta al otro weón de la otra escuela, pues las típicas peleas así, estilo Hanamichi Sakuragi es el estilo del juego es como Hanamichi Sakuragi con las típicas peleas que se formaban ahí en esa serie de Slam Dunk ya, vamos, vamos pa' allá ahí partimos, ya, River City Ramsun 1989 Tecno Japan Corporation de ahí estamos cruce barrio alto, zona de no sé quién cresta de ahí estamos afuera de nuestro colegio y ahí en unos flights se quedan en la cresta bueno, cada personaje cuando tú lo matas ahí, bota una moneda ya bota unas lucas, por así decirlo ya yo puedo ver eso con cuantas lucas tengo en este momento tengo 21.050 pesos ¿ya? ¿eso para qué me va a servir? me va a servir más adelante para poder comprar voy a poder comprar artes marcial y cosas así también voy a poder comprar ¿cómo se llama? comida y otro tipo de cuestiones que me van a servir para poder ir avanzando y peleando bueno bueno, el estilo de juego es súper fácil un botón el botón es para pegar combo y el botón es para pegar pata tenemos esos dos nomás a simple vista se... ah bueno, si apretamos los dos al mismo tiempo el compadre salta como pueden ver arriba tengo mi hat de energía se llama Alex podemos tomar esta y tirarla o podemos pegar ¿ya? ¿qué más tenemos aquí en el hat? si yo aprieto select veo la... la plata y si aprieto star me voy a ir a esta parte bueno, ahí se para la música los objetos el password el nivel del personaje ah no el estado del personaje el nivel ¿ya? y información a ver vamos a cachar que es nivel a ver ah, el nivel de esta hueá ya será fácil o experto ya la info a ver, quiero ver esto objetos en esta pantalla puedes ver los objetos que tiene y puedes usar los niveles en esta pantalla puedes cambiar el nivel de... ya todas estas cuestiones ah, ya objetos, nivel y estado ya ahora entendí objetos en esta pantalla puedes ver los objetos que tiene y puedes usar los niveles en esta pantalla puedes cambiar el nivel ah, ya es más que todo que te está explicando el menú claro también te está contando ahí que tenís un password ¿cachai? contiene los datos de tu estado y de que tu dinero y objeto apunta el código a cualquier lugar para así después poder seguir la partida en todos cachá por lo que es un password ya ahí está es como la info de todo esto ¿cachai? el estado y bueno y aquí en el estado nosotros vamos a ver el el estado de mi personaje como pueden ver ahí partió igual que el personaje al lado puño, puño, pie, pie, ya estamos 15 eh... músculo, debe ser la fuerza ya, el poder máximo y todo eso ya eso es como un estado del mono ya y los objetos son los objetos que uno va comprando porque en este momento no tenemos nada ya 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 no tenemos ni una wey entonces vamos a continuar nuestra aventura pu hmm vamos a darle vamos a cambiar la look ahí para ver nuestro estatus y me voy a dar un palo para para ir a a pegarle esto bueno ya bueno de aquí de aquí en adelante bueno el juego se va a tornar pura pelea ya igual lo entretenido que tiene una historia pu es decirlo bueno lo chistoso de este juego es que tenis que eh igual tenis que matar todos los monos en pantalla porque al final cuando tú los matabas a todos al final aparece un como un boss ya entonces igual es necesario que los matemos a todos bueno en mi caso yo sé en qué pantalla hay jefe y en qué pantalla no hay jefe entonces yo voy a matar a los a los que sean necesarios nomás otra cosa es súper importante que hagamos plata miren en esta parte llegué como como un pueblo ¿cachai? o como unas tiendas miren aquí yo voy a comprar una voy a comprar una unas artes marciales que me van a servir para pegar más rápido una batada miren voy a entrar aquí a la tienda de libros y ahí parece la típica copia que hizo Scott Pilgrim en el jueguito de la xbox 360 la forma de comprar aquí la copiaron ya vamos a comprar pie dragón ya cuesta 26.95 y tengo 28 me alcanza eso es lo que quieres? sí ya ahí me dieron un libro como de artes marciales algo más? no porque no me alcanza ahí me voy ya entonces ¿qué hacemos? vamos a aplicar objetos y vamos a comprarnos o sea vamos a vamos a leernos el libro de pie de dragón ya, usar Alex leyó el libro ya, consiguió la técnica de pie de dragón bien ya salir entonces salimos de acá esto es una paja esta hueá fíjense ahora vamos a tirar esta hueá miren se vienen de mis patadas tan terrible bueno mis patadas ahora cacha como los tengo bueno uno puede pegar más fuerte puede pegar más fuerte si corre y pega miren bueno se ha quedado duro ahí miren cacha ahí si corro y les pego los mato más rápido en este momento estoy haciendo como algunas luquitas para avanzar aquí no necesito no necesito matarlo a todos ahí uno puede subir también vamos a avanzar hasta acá que hay un jefe ya yo sé que aquí sale un jefe a ver esperen me voy a meter acá vamos a salir ya me voy a ganar ser un cornete hay que tener cuidado con los elementos que salen en pantalla porque te te puedes pegar también poma y las monedas siempre hay que tomarlas de ahí hay un jefe de ahí hay un jefe para el carro no podéis pasar sale bueno murió eh para mí está haciendo daño ya listo murió este jefe ya mientras tanto vamos a comprarnos otra cosa más para comer bueno porque estoy muy palpico que farmacia ya que que me puedo comer voy a hacer una luga más y voy a comprarme el de 19 ya sigamos avanzando ya ¿quién es esta? puente gran capital Roxy ¿qué tal estás Alex? traigo noticia ya ¿y qué dice Roxy? los secuestradores son Andy Andy y Randy ya la han encerrado en el instituto RC está en una sala de la derecha ya para rescatarla debe acabar con ellos ya perfecto son dos payasos pero son muy fuertes ya entrenate o si no estarás en peligro confiad en mí aunque sea la chica de Slike cacha porque bueno estoy de vuestro lado tened cuidado puta que mala leche o sea la mina igual cagando cagando al weón bueno ya aquí tenemos que subir y ahí están este par de weón eh que los podemos eliminar rápidamente lo más rápido que esté posible y ¿qué me sirve acá? uy es duro el weón todavía no he acabado contigo ya perfecto ¿cuánto tengo hoy? 19.000 pesos ya bacán vamos a juntar unos lucas más vamos a meter a este weón acá se lo maté más rápido ¿por qué? porque si corro y pego las patadas le hacen más daño bueno obviamente uno se podía quedar leveleando acá y haciendo lucas pues como las cosas que hice yo en Faxanadu anteriormente que que me queda como como leveleando acá plata pero no lo vamos a hacer en este caso vamos a tratar de de ser normales vamos vamos con nuestras últimas dos monedas y vamos a avanzar ya bueno ya ya ¿cuántos lucas tenemos? tenemos 33 ya vamos a ver qué podemos comprar aquí en la tienda ahora otra cosa más entretenida creo que había ese omni elixir mete en cagué ¿no? puta ese omni elixir mete en cagué no me va a servir para poder más tener fuerza y todo ese tipo de cosas me va a ser más poderosa que nos va a ser más poderosa si eso es puta pero weón ya ahí sí ya gracias que más podría hacer mmm vamos llame una recarga por si acaso ya y no tenemos más lucas algo más nada ya entonces nos vamos a aplicar el elixir al tiro que sería el omni elixir ya alex descansa unos dados de golpe 8 de no sé qué será espíritu puede ser y músculo 62 poder máximo más 4 más 4 ya la recarga la vamos a ocupar después ya vamos a avanzar entonces ya sigamos con la historia esperen se deja hacer una lucita aquí con unas monedas que me sirven para para el futuro a simple vista el juego se ve fácil pero el brigio weón el brigio voy a caer a los monos y todo ese tipo de cosas ya pues tienen las lucas ya vámonos vámonos bueno voy a ir avanzando sacándole la gracia de todos estos monogon hay algunos que igual la pelean ya vámonos ya aquí yo sé que no hay nada así que nos vamos nos vamos a ir nomás aquí con mucho cuidado no agarré la caja ya me pegué yo mismo vamos entremos acá y llegamos a la fábrica de la muerte en realidad hay una fábrica donde hay uno una banda bueno eh amigos de ¿cómo se llama el último uno? perdón tío el... el big no me acuerdo como era el nombre hay que tener cuidado con esos objetos que caen porque no pueden hacer daño vamos muérete 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 y aquí salió un jefe cuota que soy gil es otra cosa que cuando uno corre se pega weón ya chucha lo tiré para arriba weón ya lo vamos a matar rapidito nos vamos a complicar la vida vamos salió duro de ahí murió Blade está en el parque Charmant ya vamos a tener que ir al parque Charmant antes de avanzar entonces eso queda acá a ver estos eran los momentos cuando uno decía puta y que hago ahora porque uno no sabe y no se lian los monos y todo eso era porque los juegos a veces algunos estaban en chino y no entendían nada pero de todas maneras yo igual caché que no hace tiempo que había que ir para allá habíamos terminado con con mis socios con el libro del socio con mis socios lo he terminado nada buena este weón es como brígido así que hay que tener cuidado hay que tener cuidado que onda weón uy y acármense pues son son monos del principio no van ustedes a ver sale weón va a tener que tomar la poción parece cacha ese guberman encima uh lo estábamos viendo peluá chavo mucha cara así que muere ya ya pasamos las luca y vamos a ir a matar a a a no me acuerdo pero tenemos que ir al parque Sherman y ahí está al entrar al parque de acá y ahí está parque Sherman Blade me llamo Blade y soy un zombie ya no me interesa yo me voy a comer mi recarga zeta nos podemos asegurar nos podemos asegurar poder al máximo bueno y aparte que nos da un poco de de como que nos regenera hay que darle rabia a este guan ven ahí con sus weas ¿qué estás creyendo? hay que recontó bueno esa cuestión de las patas de ahí lo malo ¿qué eres? ¿se leek? dale nos sigue algo a Thor dijo pero bueno vamos y ahora podemos seguir avanzando uh casi me caigo vamos ¿pa' dónde hay con ese bote de basura? córrete listo ¿cuánta plata tenemos? a ver 27 nos alcanza para algo a ver veamos si podemos comprar alguna alguna gilip gran agente libro indio no, nada avancemos nomás guardemos la plata y aquí vamos a pasar a pegarle a estos dos que nos van a como siempre hay que hacer un poquito lucas ya ya hay que pasar como a cobrar sus monedas ya, pues muéranse ya y vamos a ir avanzando que bueno el juego cuño a la idea cuño a la idea vamos, corre y la música nada que decir los fondos son super buenos no no toda la onda japonés mire ese guante mire ese guante oh, oh me lo comí vamos de aquí nos metemos acá y aquí volvimos a la fábrica pero ahora vamos a ir por el otro lado ya vamos a entrar acá ahora no es necesario que matemos todos los monos vamos, vamos a avanzar nomás vamos me di con matar a toda esta tropa bueno en total ya maté a su a su líder vamos aquí les voy a enseñar algo bueno para los que saben el juego ya deben saber lo que hay acá vamos a matar a estos dos aquí hay un secreto oh, que mal me mataron pero hay un secreto ahí oi, la hueá mala onda la otra parte ahí mismo ¿cuántos lucas me dejaron estos hueones? veinte no, vámonos nomás mira, los hueones malditos y eso me pasa por caerme ahí parado porque al fin y al cabo hay que avanzar nomás ya, vamos a hacerlo más más speedrun a esta vez ya ya, me calenté con estos hueones ¿qué se creen, hueón? par de mierda vámonos nomás se acabó el buena onda, hueón ¿cómo te parecías que me mató recién, hueón? vámonos ya pero, hueón, ¿cómo te ponen un mono así al tiro, hueón? esa cuestión da que ver, hueón va encima de un nadie, hueón sale, hueón mira, mira, esa hueá me pega, hueón sale, hueón sale, hueón sale, hueón ahí te hueón no me vienen a matar de nuevo, hueón ya muéranse ya vámonos nomás no es necesario quedarse peleando acá bueno, ahí hay un secreto en la pared uh, hueón casi me matan de nuevo, hueón lo que hueón es que vienen con tu caja, vean mío ya ahí hay un hueón rudo ahora lo mismo lo que digo, vamos avanzándome hay que hacer de nuevo ya ahí murió el rumor era cierto eres muy fuerte ya vámonos puta, acá yo sé que hay hay otro jefe, hueón da igual la voy a pelear ya no quiero nada de palos, ni hueá sin interrumpan mi pelea vamos de ahí vamos, vamos, estamos cero energía, eh de ayer me he comprado alguna cuestión para comer de bosque, la discolor ya la musiquita de pelea a este hueón chucha, hueón, me la ir vamos, vamos ya lo maté bueno, eso fue cueva eres tan malo como nosotros busca a Thor dentro de la fábrica ya vamos a la fábrica entonces ya al fin llegamos a un pueblo tiendas no sé cuántito a ver qué hay para comprar acá aquí aquí, a ver gran pisada no, no sirve para nada nada, nada, nada nada, nada, bueno más bueno lo que sí vamos a comprar es algo para comer, hueón a ver no, ya vamos a comprar algo para comer qué desea no, no, no cacho nada acá así que nos vamos a ir quiero comer algo algo pro algo como un sushi no sé, es que tienen el trastero, ¿qué es esto? polera, laberinto, interpola mira tú, aquí venden cositas buenas no, nada buenas tardes ya quiero un huevo puta que sé si me olvidé abrir el botón ya, huevo si, eso es lo que quiero Alec tiene un huevo otro huevo más ya, entonces si me voy con varias huevas en el camino va a poder regenerarme a ver, comamos uno a uno a ver, tenemos los objetos ya, nos vamos a comer un huevo a ver qué nos hace Alec descansó y cocinó el huevo ya, qué buena aquí está esta carne o sea, come huevo y dice que está buena la carne puño 2 38 espíritus huevo deseo ay, la hueá no te... no te... ya, o sea que el huevo es más que todo para que te suba el poder no, no es como para que te alimenten ya, vamos a tener que alimentarnos igual ya, vamos vamos a buscar algo para comer por acá tiene que... eh... acá venden comida ah, ya sí ¿qué desea? quiero una lasaña, huevo sí, eso es lo que quiero ya, déjame la lasaña buena ¿qué bien? sí, perfecto poder al máximo eh... voy a comer... un helado sí, quiero un helado el postre ya poder al máximo algo más? no, nada más ya, vamos a la mocha hay que pasar al pueblo puño oye, ¿aquí qué hay? a ver qué lo que haces que hay ahí el Pai Feliz zapato, otro a ver qué está, hueá ¿por qué zapato? zapato, bot... ah, debe ser uh, gacha botas, semen, botas texas debe ser como a pegar más fuerte esta hueá mmm botas texas, hueón está bueno el dato ahí, eh a ver otro ¿qué más venden acá? calcetines, muñecos, mellas no me alcanza para nada pues a ver, calcetines veamos por qué es un... sí, que era un calcetines eeeeh... no, nada más nada no había cachado que había una tienda que vendía como ropa a ver ocupemos el calcetín ¿para qué será? Alex cambió el calzado Alex quedó como un total estúpido no, no, igual te... más rapidez, más dos hueás y todo el tema ya, salgamos vamos continuemos nuestra aventura zona de ricos a ver, ya acá yo sé que no hay nada así que vamos a avanzar nomás váyanse a la cresta vámonos aquí tampoco hay nada así que vamos a entrar a la... mira, me rajé vamos a entrar a la fábrica no, aquí ya estamos dentro de la fábrica me pasaba que sentí que miraba a estos monos como que los relacionaba con amigos weón muérete, weón ya, sale parece un boss este weón no me vaya a caer corre vámon, 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 vámon ya, perfecto fábrica de ruedas abandonada aquí hay un weón me da lo mismo lo que diga démosle nomás ya, corremos y pegamos ya ya y van tiene la llave del instituto RC ese es el instituto de nuestro enemigo barrio bajo aquí ya se pone más flightes la cosa vámon ya ¿cuántas lucas tenemos? 11 aquí hay algo que tenemos que comprar yo me acuerdo que aquí sí yo compro algo ah no, el agarrón no es o super agarrón parece que no, no es avancemos acá está a ver veamos cuánto cuesta lo que tengo que comprar van acá, chéptalo lanza roca piedragón, supermano no debe ser ese super agarrón sí, el agarrón ya aquí están estos pollos nos vamos a eliminar rápidamente ya ¿cuántas lucas tenemos? 14 tenemos que irnos el agarrón nomás es lo único que me tengo que ir lo que sí quiero que echar cuánto costaba no me acuerdo a ver a ver aquí está ya teniendo el super agarrón 57 lucas puta que paja ya démosle ya vamos a hacer los 57 lucas con este par de pollos la vamos a hacer rápido miren cargos se eligen ya ahí murió me pasa la moneda y me voy pásame la plata ya ya tenemos 25 queda la mitad vamos 1 2 vamos no me hayan a matar 28 ya po 32 ya ya se demora nomás se demora mucho al pelear se demora mucho ese weón me cargué este weón se arranque weón pelea po weón en todo caso weón ¿quién se tiraría a pelear con un mono que pega esas patas tan rápidas weón? nadie po weón las weón me molestan bueno si se fijan yo voy a tomar este palo miren y pega esa velocidad y para lo que yo quiero comprarme van a agachar a la velocidad que voy a pegar los palos después vayas vayas te quería tirar monos de mierda listo estamos listos eran 50 lucas parece una más y ahora vamos bien vamos a hacer corto uh me lo gané vamos uh weón casi me mató este weón y ahora estamos listos ¿no? ya vamos ya sorry después de después ya de comprar esto estamos listos para irnos al final que desea no quiero el super agarrón puta que si me olvidé el botón de decir que si suele suceder super agarrón esto es lo que quiere? si puta 53 puta 53 ay que maldito ay que maldito la weón cuánto es un pajarón me pasa esa weón traiga la moneda me comí el medio palo weón y ahora deberíamos poder poder comprarlo ¿no? 57 cuesta la cagada puta la weón weón ya vamos eso me pasa volado weón bueno pero con ese super agarrón ya después terminamos el juego weón pásalo a Lucas ya estamos en 60 nos podemos ir tranquilos y ahora lo vamos a comprar y después que nos maten da lo mismo total total ya tenemos los ítems necesarios como para terminar el juego que desea ese agarrón ya si eso creo que ahí está el libro no nada entonces aprendemos el super agarrón ahí está ahí está ahora le leí yo el libro y consiguió la técnica de agarrón ahora me va a cacherlo que ya vamos a terminar el juego ahora ahora me da lo mismo que mi mamá ten y torce observen ya, si quieres subir agarrón esperense que agarre una weón ven pa acá weón cachero me veo super rabio ya ya si ya sé que esto no acaba acá ya no esperemos entonces vamos a pasar aquí al sauna y nos vamos a pegar un un pequeño baño de sauna si y ahí está nuestro estimado ahí aplicando sauna relajado con hojitas de eucalipto y nos dan más energía y nos dan más energía pasamos una vez más para llegar lleno en el viejo que ha tenido sauna que chifto de ahí nos volvemos a a a gelar un poco más a 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 Cacha en la velocidad que pega el mono Miren Cuando corre, miren Cacha Dos para adelante y pegamos Y pega a hipervelocidad Ya llegamos a la otra escuela, por fin Ya, vamos, 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 vamos Ya, X el guión que tiene la llave va a poder entrar con la cresta, bueno Muros palos nomás Estos son duros estos monos, pues bueno Bueno, cualquier error acá nos va a jugar mal Listo Eres un digno de tu rival Tienes suerte Entonces ya podemos entrar al colegio Lo más probable es que nos maten No tenemos nada para comer Ya, démosle nomás A ver, ¿qué le viene a pegar un palo? ¡Oh, monos! ¡Ah, qué buena! Ese igual le vamos a quitar la cadena y le vamos a dejar la caga Vamos, reacciona Alex O cuneo, como sea Y ahora sí Ahora apareció una metralleta Vamos Ya apareció un jefe, vamos Acá Con todo nomás Sin piedad Mira que estamos muy bajos de energía Chao, muérete Imagínate, bueno Tener que estarle pegando Los gemelos os esperan allá arriba Jejeje ¿Qué gemelos me esperan? Bueno, hay que sacar conclusiones Es un juego de Tecno Japan Los únicos gemelos De esa marca de juego Son Billy y Jimmy Entonces tenemos que entender Que vamos a ir a pelear con los doble drago Ya, pues ¿Quién viene a pelearnos? Vamos, vengen pa'cá ¿Quién sigue? También van a avanzar Pero de repente aparecen buenas de la nada Las cadenas las llevan Cachan la musiquita Musiquita doble dragon Vamos Ahí están Yo me pongo acá Bueno, aquí lo más probable es que nos mates Pero bueno Ojalá es que no Vamos, que se puede El borde de la muerte El borde de la muerte El borde de la muerte Me cagando me van a matar Buena Uh Me rindo Eres muy fuerte Buena Vamos Ya, y aquí ¿Qué onda? Está nada de hueá Ha sido tiempo Que no nos veíamos Ya no me interesa La historia de este hueá Vamos a hacer cagar Creo que es una pelea justa Con todos los monos que he peleado Ah, pues muérete Porque es el monos más duro que Cachan el paná Y ahí Murió Simón dice Espera Simón dice que pares ¿Qué pasa? Mi poder malvado se esfuma Siempre fuiste mejor que yo Siempre me superabas Te odio Todavía no han visto Mi poder Alex No olvidaré esto Volveré Simón fue vencido Gracias a Alex y Ryan Bueno Gracias a Alex O a Kune Se convirtieron en Héroes Honoríficos del instituto Cindy pudo acabar de hacer sus compras Del instituto Neketsu Volvió la paz y la tranquilidad A River City Y lo terminé, Pobran Eso fue River City Ramsou Otro jueguito del recuerdo Añadido en nuestra colección Muy buen juego ¿Qué puedo decir? No podemos No les puedo mostrar 100% Todas las cosas Que se pueden comprar En el juego Por ejemplo Ustedes ven ahí Que se pueden comprar Unos zapatos Más botas Bolas de poder No sé qué onda Hay unos saltos Que te dais como Una vuelta en el aire Y parecís como un trompo El combo también Lo podéis fortificar ¿Qué más? Trae un montón de cosas más ¿Cachai? O sea en el sentido Para poder pelear Pero bueno Yo quise tratar De hacer la corte Y más rápida Bueno A pesar de que nos habremos Demorado una media hora Jogando Pero Pero ese es el juego Es el River City Ramson Un juego que Bueno Si quieren compartir Con un amigo Unas peleas buenas Este es el juego indicado Y aparte Que también hay otros juegos Que son de la saga de Kunio Que son de 4 player Y que son súper buenos Ahí tienen que aplicar Emulador nomás Y de alguna manera Y de alguna manera Conectarlo a la tele Y si tienen 4 joystick Se van a encontrar Con unos juegos Pero geniales De la saga Kunio Yo voy a estar Ojalá Tratando de mostrar Algunos otros juegos De esta misma saga Y bueno Eso Espero que les haya gustado Le agradezco Chucha Se me cayó el joystick Le agradezco a toda la gente Que ha dado like Y que ha seguido el canal Y los comentarios Buena onda Por ahí También bacán Buena onda Así que eso Espero que les haya gustado Este jueguito De Tecno's Japan River City Ramso Ven Nos estamos viendo En otro juego El recuerdo Cuídense Y no paren De dar like Chao Que estén bien